¡Hola cositas guapas! ¿Qué tal? Mi nombre es Naoki Kupai y estamos aquí de regreso con After Class en la ruta de Mark para todos ustedes que se recuerdan bien como no hemos estado continuando maravillosamente bueno para los que a lo mejor no tengan ni idea probablemente sí porque siquiera lo estoy dudando well never mind pero como algunos tal vez tengan en cuenta aparentemente mark ha estado teniendo un mal día o sea conseguimos un día adicional para pasar en la ruta de mark y todo parece que se reproduce de manera muy rara como que no cuadra aquí verdad entonces no sé todo se descontrola todo va mal todo va horrible todo va estrepitosamente mal al menos parece que mark no está llevando un buen día preferiría pensar que podemos animárselo de alguna manera y se nota que poco a poco nos vamos acercando a los momentos finales al menos después de esto tenemos todavía el episodio de mark que eso es algo que aún quiero recordaros así que no estáis sad tampoco aún tendremos eso y luego sólo nos quedará la última ruta que es sanders que es honestamente como ya dije una de las que tengo mucha mucha curiosidad la verdad bueno llega un momento it's time la voz es especialmente clara hoy me pregunto si es porque tuve una verdadera señal aquí fuera tú no creerás lo que acaba de suceder que acabó de suceder así que fui al lavabo para tomar un pis sí tal voz aparentemente estaba en el lavabo conmigo fue incómodo tal voz que demonios tú me asustaste cómo es eso he estado aquí todo el tiempo en serio sí no te diste cuenta que sonaba realmente claro para alguien que estaba tomando el teléfono lo hice todo el estado cuéntame sobre tal voz primero sólo necesito asegurarme de que no tengo que romper unos cuantos huesos no creo que sea específicamente necesario marc a qué tal si qué tal si nos calmamos puede sin que sabes incluso pelear no mis huesos serían los que se estuvieran rompiendo no es un gran asunto en serio fue sólo él siendo él lo cual es muy aqua y es la verdad no será mejor que no me mientas no te estoy mintiendo bien estaba en la biblioteca biblioteca eso es genial no lo es porque estabas ahí no hay razón sólo quería explorar no creo que haya estado en la biblioteca de la escuela siquiera una vez justo probablemente debería preguntarle al señor parker para ayudarme a estudiar en la biblioteca más tarde no tú vas a venir conmigo hablando de él es lo que hablaste con el señor pesto él estaba preguntándome si quería comer el almuerzo con él porque no fuiste con él sólo no quería no estoy hambriento de cualquier modo además tú parecía como que podrías necesitar algo de compañía cringe es cierto desde que tú ya estás aquí sígueme quiero mostrarte algo o guía el camino más adelante que pasa siquiera no creo que es la primera vez que estamos aquí y tú llegaste hacia los campos de juego con marc el mismo que visitaste la última semana o el normal pero se puede esa primera vez viendo el fondo así tal cual la verdad es que se puede decir de todo en after class pero si hay donde mejorando visualmente claramente a lo largo de este tiempo seguía siendo el mismo lugar vacío sin vida te preguntaste si alguien incluso lo visitaba así que porque estamos aquí apuesto que no sabías que este lugar existía a lo sabía te invité aquí la última semana mismo día en serio supongo que esto no es más mi escondite secreto pretenderé que nunca fui aquí así que qué pasa sobre este lugar solo es un campo mayormente vacío la gente no viene aquí a menudo desde que nuestra escuela se concentra más en adquisiciones académicas supongo en otras palabras tenemos más nerds que atletistas en esta escuela en serio no lo sabría como honestamente la gente que he visto en esta escuela es atletica aunque quiero decir no me extraña ya que el coach y él estaba sin gente para el equipo so that eso tiene lógica para mí eso es algo con lo que puedo estar de acuerdo tenemos mucho mucho almacenado aquí no pero eso no es mi punto y pensando en ello eso podría de hecho ser la razón por la que el coach y él es un profesor temporal lo es no lo sabía o quizás sólo olvide sobre ello me conoces si te conozco le recuerdo diciéndome que él fue transferido aquí es así ya vale no creo que haya tenido una vista clara de las montañas cerca de la escuela es muy hermoso no es así lo es casi familiar incluso quizá tú habrías estado ahí antes de que antes cuando tú eras pequeño probablemente estás intentando decirme algo marc esto escondite no es así así que qué es lo que haces aquí fuera solía tener el almuerzo y comer aquí y después de eso tomaría una siesta sigo echando la siesta aquí ocasionalmente aún así aún así no tanto como lo hacía en aquel entonces mi asistencia es de mierda tengo que atender a cada clase os acabaré destrozado así que eso es lo que avi quería decir la última noche espera hablando de avi no lo he visto desde esta mañana él probablemente se quedó dormido e hizo una excusa para no atender a clases hoy desearía que hubiera hecho eso inteligente bastardo porque no lo hiciste Mencionar al señor parker jugar con él Siento que si hablo del señor parker no le va a acabar gustando de alguna manera Así que tal vez sea mejor lo de parker con él ya 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 porque quiero verte ponte en serio es cierto bueno estoy aquí así que mírame todo lo que quieras estoy mirando vale vale para eso es vergonzoso jaja pero porque no me dijiste que te mirara todo lo que quiera porque usualmente tú te pones avergonzado y me divertiría jugando contigo o que es rudo regresemos dentro ya si nuestra clase empieza pronto ok tú lo que querías es librarte no jodas de que va nuestra siguiente clase de cualquier modo ciencias sociales es bastante duro de explicarlo pero en un sentido amplio es un estudio de modales y sociedad eso no es demasiado útil solo digamos que aprendemos como la gente se comporta e influencia el mundo alrededor de nosotros estudiamos las sociedades y relaciones entre nosotros eso es más comprensible porque decidiste tomar la clase bueno siento como que soy estoy un poco incómodo y casi no he tenido interacciones de largo término hasta que llegué aquí quería mejorar mis habilidades sociales así que pensaba que tomar una clase con la palabra social en ello ayudaría wow bueno también estoy como nos estamos olvidando de quién es el prota para empezar nevermind ya veo por mí solo me gusta estudiar a la gente así que puedo realizar trucos extraños que he estado empujando justo bueno de cualquier modo estamos aquí así que después de ti gracias estas clases todas se ven igual a 6 no hay razón por hacerlo ver diferente eso creo también sí sentémonos seguro tú miraste alrededor fuera por por alguna parte para sentarte había unos cuantos asientos vacíos mayor la mayoría de ellos eran en la fila delantera y desafortunadamente todos los asientos adyacientes fueron tomados por alguien más no había manera de que vosotros dos os sentáis cerca del uno al otro inseguro de lo que hacer tú miraste hacia el mar a mar cuyo rostro estaba volviéndose molesto tú podías sólo suponer lo que él estaba mirando más bien aquí en este con quien se estaba molestando oh talbot vamos a tomar la misma clase eso no puede ser bueno oh pero afortunadamente él no estaba en la clase él estaba hablando hacia unas cuantas personas que estaban sentadas en la fila delantera y antes de que lo supieras el camino hacia vosotros dos enviando una mirada condescendiente de la nada antes de pasar a través de la puerta eso te molestó de algún modo algo se despertó en ti pero te las arreglaste para calmarlo antes de que fuera mal vaya dolor sí supongo que tenemos que sentarnos separados ah sí eso también tomaré el asiento de la fila trasera para que pueda dormir aquí sin ser atrapado me uniría a ti pero sólo hay un asiento abierto ahí tomaré la fila delantera supongo te veo después de clase broma intencionada sin ninguna duda marca minocia su asiento él se veía no se veía molesto sobre ello y eso te hizo sentir mal por emocionarte por no ser capaz de sentar de sentaros juntos quizá estaba volviéndome sensible sin razón para nada oh tú de la camiseta púrpura ¿estabas el tipo llamando por ti? había unas pocas personas llevando camisetas púrpuras y tú podías sólo asumir que el tipo no quería decir tú tú con los pantalones castaños cabello púrpura ahora eso se estaba volviendo opio pero ¿le conocías? ah bueno no parece mal individuo pero joder si tal voz está hasta en la sopa en el octavo día aún estando inseguro sobre ello tú apuntaste hacia ti mismo mientras mirabas hacia él y él asintió sí tu pelo desastroso púrpura camiseta púrpura pantalones castaños tú caminaste hacia él delante de ti se sentaba un hombre llena enorme de apariencia feliz cerca de él estaba un hombre panda de apariencia dormilona de hecho él estaba durmiendo en aquel momento tú no podías recordar si conocías alguno de ellos nani te conozco mierda ¿lo haces? no creo que te conozca lo siento oh no 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 eso está bien tú no me conoces es cierto oh gracias a dios ah vale así que ¿de qué me conoces? espero que no sea de Talbot diciendo cosas raras sobre mí oh Talbot no te preocupes por él él es sólo un imbécil la mayoría de nosotros no nos llevamos bien con él para ser honesto oh oh well ya me estaba empezando a preocupar y él mira hacia nosotros de una manera condescendiente tú estabas entrando en el gimnasio de la escuela la última semana ¿recuerdas? ah sí recuerdo eso aún así una de la mayoría de las experiencias malas que he tenido aquí estaba tan molesto que el coach Gilles estuviera en esta escuela pero ahora de alguna manera me alegro de que lo esté estamos en el equipo de baloncesto oh espera vosotros sois ya veo mi nombre es Brown encantado de conocerte mi nombre es Kill ¿verdad? el coach Gilles habla mucho sobre ti ¿ah? ¿en serio? lo hace hemos estado preguntándonos quién es este Kill que él está ni fugado en él oh mi culpa de cualquier modo siéntate tiendo a hablar mucho y me olvido de mi intención entonces es Brown que no sé si se acuerdan si efectivamente es del equipo de baloncesto en el cual la ruta del coach Gilles tiene una relación de amistad de hecho con nuestro prota no eso está bien gracias por dejarme sentarme cerca de ti no te preocupes por ello este tipo cerca de mí es Gordon él realmente es vago durmiendo en clase de esta manera la clase ni siquiera ha empezado solo bromeaba así que es este el tipo seguro que lo es él se ve normal no digas eso ¿por qué? eso lo hace está bien no me importa no es una cosa mala ¿verdad? no es una cosa mala ¿verdad? eso es Gordon para ti él se inclinó más cerca y se disculpó hacia ti por su comportamiento tú dijiste que estaba bien él probablemente solo estaba bromeando ¿verdad? ¿verdad? ahí ven sobrevivimos a la cosa chicos lo hicimos fue bastante aburrido incluso Gordon parecía como que tenía unas enormes ojeras bajo sus ojos de intentar no quedarse dormido son solo mis parches de ojo negro ¿tú tienes planes ahora Kill? estábamos pensando sobre ir al arcade así que sería rudo de nosotros no invitarte él los tiene y va a estudiar conmigo vamos a seguir haciéndolo vamos a seguir haciéndolo vamos Mark no me digas que andas de nuevo de Celostino ¿eh? Mark prácticamente te arrastró fuera de la sala a la vez que te despediste de tus amigos recién hechos jeez ¿tú no tenías que hacer eso? ¿por qué? eran amigos de Talbot tarde o temprano ellos irán a por ti ¿qué? ¿pero por qué? menos preguntas y más estudiar pero si no se no se llevan bien Mark vamos a hablar sobre lo que acaba de suceder por cierto a tu bonita biblioteca ¿qué acabo de hacer? no lo sé ¿qué hiciste? el hecho de que podría haberte acabado de salvar tu trasero eso no es si realmente quieres estar con ellos adelante no eso no es lo que estoy apuntando entonces ¿qué es? solo quiero que trates de ser menos rudo no ofensivo aprecio que estuvieras intentando ayudarme a salir de los problemas pero solo estaban siendo amigables me dijeron que ni siquiera se llevan bien con tal bot ¿cómo podrías estar tan seguro? no lo sé solo suenan sinceros y todo soy más que capaz de tomar mis propias decisiones necesito que pares de tratarme como un niño inútil supongo que vosotros dos no sois la misma persona después de todo ¡guau! ¡espera! ¿qué ha sido esa pista que acaba de dar Mark? lo siento está bien no estoy molesto contigo yo solo no sé por favor sé considerado tú siempre estás actuando extraño en cualquier momento que interactúo con gente aparte de ti eso no es una cosa buena ¿sabes? tengo otra vida social aparte de la nuestra no tengo muchos amigos y ahora estoy haciendo algunos tú estabas intentando arruinar eso sí ¡ve a decirle eso es todo era claro que tú estabas empezando a acalorarte por esta conversación y Mark parecía como que iba a llorar sorprendentemente honestamente tú querías continuar porque esta mirada de Mark era nueva para ti y tú te sentiste poderoso haciéndole aparentar de esta manera pero hoy tú despertaste y no elegiste la violencia así que paraste quiero decir mírale él parecía como un león vulnerable asustado ¿cómo podrías permanecer molesto hacia él? como he dicho antes Mark solo háblalo y estaremos bien comunícate tú no puedes leer mi mente no puedo leer la tuya lo siento bien y me gustan las siguientes decisiones porque hacer pat pat en su cabecita siempre es una solución y buena opción pero solo acaricia su cabeza Dios maldita sea no puedes ver que él está siendo un bebé ahora mismo just do it si es vale para de decir lo siento no estoy molesto contigo no más al menos pero él no tiene que saber sobre eso tú le diste una palmada a su cabeza y él miró hacia ti con un set de ojos rogando tú siempre habrías sido el que estuviera actuando como un bebé alrededor de él pero tú te sentías como un adulto ahora mismo qué cachorro orgulloso eres pero entonces pensaste sobre cómo eras el más mayor tú de repente te sentiste avergonzado de que te pusieras todo orgulloso sobre un sentimiento más adulto que él en el momento quizá tú deberías parar de ser tal bebé alrededor de él empezando hoy ya ayúdame a estudiar ahora ¿vale? por favor si insistes supongo que podría ayudarte a aprender una cosa o dos de mí ese es el usual mar que conozco tú sonreíste y le seguiste hacia un escritorio cercano vale tenemos todos los recursos que necesitamos deberíamos empezar ¿por recursos quieres decir nuestros libros de texto? sí va a ser como una prueba con lo mejor no finales justo tú puedes empezar diciéndome qué parte no entiendes y veré si puedo ayudarte con ello everything de hecho que le den a eso no estoy seguro de qué clase de aproximación te ayudará a memorizar los materiales pero seguiremos experimentando hasta que haya uno con el que permanecerá contigo suena como un plan tú pareces saber sobre estudiar para alguien que proclama no estudiar para nada solo conozco mis cosas seguro que lo haces así que ¿por dónde empezamos? empezamos con revisar lo que recuerdas de la clase del señor Stone ¿tú quieres que sea honesto o responda lo que quieres escuchar? cualquiera he memorizado obviamente la mayoría de ello ok no 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 tal vez no debería ser la respuesta que deba dar después de todo a diferencia de la anterior vez con Parker era importante que lo tuviéramos todo memorizado pero en este caso no no recuerdo mucho la verdad eso pensaba pero está bien lo siento está bien podemos empezar en alguna parte ahora ¿no? sí supongo vayamos pasemos por tu libro de texto y hazme saber lo que has aprendido entonces te corregiré si tú tienes algo de esto equivocado ¿suena bien para mí? estudiando con marquisito fuera sorprendentemente de utilidad a través de tu sesión de estudio tú te sentiste confiado de que serás capaz de pasar el examen de mañana ¡yey! ¡un ladro! gracias por la ayuda Mark ¿podrías ser un buen tutor? gracias sé que soy bueno en todo así que no hay necesidad de elogiarme ¿seguro? ¿quieres que nos dirijamos a casa ahora o hacer algo más? no tengo planes yo los tengo tristemente oh tú no deberías haber preguntado ¿pero por qué? ¿podrías seguir llevándote a casa sin importar lo que? oh ahora me siento mal solo tirando de tu pierna vamos a llevarte a casa seguro thank you Mark oh eres tú de nuevo ¿cómo te va Kill? ah Brown no es así me va bien acabo de terminar de estudiar con Mark Mark no dijo nada él solo permaneció ahí mirando hacia aquellos dos como si él estuviera estudiándolos espera ¿no ibais a ir al arcade? ¿cómo es que vosotros dos seguís aquí? bueno él estaba a punto de saltarse la práctica de hoy pero el coach Kill se las arregló para atraparnos ¿por qué tú nos delataste idiota? no quería saltarme la práctica tú podrías haberme lo contado para que irías solo oh aquí estamos Kill no sabía que eras amigo de estos dos ah sí Brown se siente cerca de mí se sentó cerca de mí en la clase de hoy ya veo espero que vosotros sigáis llevándoos bien tengo que irme ahora nos vemos mañana bueno chicos ok te veo más tarde Coach Kill hasta más tarde asintiendo paro de decir tus acciones en voz alta solo asiente y acaba con ello de cualquier modo de cualquier modo vamos a irnos ahora cuídate Quill y Mark y Mark Pat son buenos chicos deberíamos irnos también después de ti yo ya dije son buenos chicos tú has estado en silencio ocurre algo o no quiero decir sí todo bien si tú lo dices dime si ocurre algo vale sí sí haré eso pues no lo estás haciendo qué qué es lo que el gatito grande está haciendo ahí oh es el día tú te retorciste intentando tener una mejor ojeada hacia la persona por la máquina expendedora era Lars y él estaba bebiendo algo de soda oh ese es Lars vale veamos lo que trama seguro nos estamos dirigiendo ahí de cualquier modo hey Lars oh hey qué estás haciendo bebiendo podemos ver eso gatito grande él quería decir por qué estás aquí con una gran mochila también lo que asumo que tiene tu ropa adentro sí ya lo veo ahora te daré menos problemas por ahora por qué no hablamos todos dentro ya ya entremos tengo que irme ahora tengo que encontrarme con un amigo hoy por qué no vais tú y el gatito grande dentro oh estás seguro sí estuve aquí estuve aquí para llevarte a casa de cualquier modo ah vale te veré mañana entonces seguro gracias Mark cualquier cosa gatito grande después de ti ok eso fue curioso ah gracias quería tomar una ducha y tú has estado aquí antes así que solo siéntete como en casa ok no tengo mucha comida que por lo que no tengo ni idea de cómo preparar quizá debería preguntarle a Lars de hacer algo de cena si él se va a quedar hasta la noche hey Lars sí vas a quedarte aquí hasta la noche hoy si no te importa no para nada eso quiere decir que tendrás tomarás la cena aquí esta noche si querrías que lo hiciera seguro puedes usar lo que tengo en la nevera vale empezaré entonces ok eso fue más suave de lo que pensaste hora de ducharse demasiado con tu toalla sobre tu hombro tú te dirigiste hacia el baño y lo colgaste en el colgador de toallas antes de saltar a la ducha desde que estamos emocionados por lo que Lars realizaría esta noche tomaste una rápida y breve ducha tú saliste de la ducha sintiéndote nuevo y renovado y te diste cuenta de que el cielo se había vuelto oscuro así que encendiste la luz me pregunto lo que debería llevar esta noche spoilers no importaba tú no tenías mucha ropa para comenzar y aquellas que tenías más o menos se veían igual si so what the fuck kill tú hiciste un plan con Mark para hacer algo de compra de ropa pero tú no tenías un set una fecha ajustada aún de cualquier modo mejor ser hecho terminar con ello y dirigirte a la cocina tan pronto como sea posible oh te duchaste realmente rápido ah lo hice lo hice pero tú que para ser cool genial si ya veo la comida no está lista aún sigo preparando los ingredientes ah ok probablemente es demasiado tarde para preguntar pero estoy haciendo pollo al grill con salsa de pimienta negra eso está bien absolutamente me encanta el pollo a quien no le gusta el pollo joder me alegro hay algo en lo que pueda ayudar no lo tengo ah vale tú te sentaste ahí mientras esperabas porque Lars preparara la comida desde que no querías hacerlo mientras esperabas quizás deberías intentar realizar una conversación con él me alegro de que estés aquí yes eso no fue una manera genial de iniciar una conversación lo estoy intentando ¿cómo es eso? ah porque sabes cómo cocinar aquellos ingredientes que tengo en mi nevera god fucking damn it kill si fuera yo habría dejado que se desperdiciaran eso no es bueno tú no deberías hacer eso lo sé ¿verdad? lo sé pero no sé cómo hacer comida como tú lo haces la mejor manera de hacerlo es solo seguir intentándolo quizá viéndonos cuantos vídeos de cocina y shows también a menos que tengas a alguien para cocinar por ti necesitas empezar aprendiendo a cómo cocinar por ti solo tener todo el tiempo no puede ser demasiado bueno para ti o tener una dieta que consista en nada ese topán por esa cuestión quizá te tendré cocinando para mí entonces no hay respuesta quizá no debería haber dicho eso era una broma no me importa eso la verdad es he estado intentando encontrar una parte donde pueda quedarme por un tiempo podría sonar como que estoy haciendo un trato ahora mismo pero no lo estoy supongo que solo estoy desesperado si tú me dejas quedarme aquí por un tiempo estaré más que feliz de cocinar para ti oh aquí vamos de nuevo no esperaba que resultara de esta manera cuando dije que iba a intentar realizar una conversación pero ¿qué sucedió? he estado quedándome con un amigo pero por razones personales tenía que irme o causaría un problema para ellos ya veo bueno no puedo solo ignorar a un amigo en necesidad así que si quisieras siéntete libre de quedarte aquí ¿me dejarías hacer eso? sí además necesitaré decirle al señor primero el paro de preparar la comida y te dio el abrazo más cálido y más fuerte que habrías recibido de alguien una vez que se dio de cuenta de que él te estaba aplastando él te dejó ir tan rápido como fuera posible lo siento solo me alegro y estoy feliz ahora mismo no te preocupes por ello te lo pagaré de regreso de algún modo no realmente no te preocupes por ello tu cocina para mí es más que suficiente aún así no olvidaré esto vale vale puedes empezar repagándome cocinando esa cena estoy en ello jefe a la vez que te sentaste y observaste a Lars preparar la comida desde detrás tú escuchaste un alto toque viniendo desde afuera ¿escuchaste eso? tú no fuiste el único que lo escuchó aparentemente sí eso no suena bien deberíamos comprobar afuera sí creo que deberíamos vale déjame lavar mis manos primero ¿seguro? tú te levantaste y te dirigiste al salón para ver si había algo fuera detrás de la seguridad de estas salas de cristal lo cual no era exactamente seguro honestamente pero aún mejor que permanecer afuera e intentar ver si había algo malo Lars salió con un cuchillo de cocina en mano vean Lars su cola estaba toda toda peluda y los cabellos de su cuerpo apuntaban directamente hacia arriba dándole una apariencia más bien picuda Lars es picudo por alguna razón él te recordó a perdón furioso él te señaló para caminar detrás de él tú estarías mintiendo si dijeras que no estabas feliz sobre él estando todo protector contigo una vez que estabas detrás de él él caminó hacia la puerta y la empujó gentilmente dejando que la puerta se abriera con el momento estaba oscuro afuera sin señales de alguien cerca excepto el viento y los árboles y los arbustos quédate aquí oh vale Lars salió afuera y miró alrededor del jardín unos cuantos minutos más tarde él regresó con las manos vacías tú no estabas seguro de si deberías estar aliviado o decepcionado él incluso comprobó la verja y seguía estando bloqueada tú estabas esperando por que algo sucediera pero no querías que algo malo sucediera hacia alguno de vosotros parece como que no fue nada supongo que deberías sentirte aliviado I guess pero eso es bueno voy a regresar adentro vale cerraré la puerta por un rato seguro Lars regresó y decidiste mirar alrededor por un rato desde una rápida mirada no había nada fuera del ordinario pero a la vez que te arrodillaste tú te diste cuenta de que una parte de ciertas flores estaba un poco aplastado alguien o algo directamente estaba detrás de la verja y estaba lentamente acercándose más what? de repente sentiste como que alguien estaba mirándote desde arriba un escalofrío recorrió bajo tu espina dejándote inseguro de si deberías mirar o echarte hacia atrás un poco tú estabas esperando por que algo sucediera y algo lo hizo pero no sabías cómo reaccionar hasta que escuchaste una voz familiar viniendo del otro lado de la verja ay kill haciendo algo de jardinería Mark Dios que demonios estás haciendo aquí de noche eso me asustó un segundo déjame abrir la verja para ti ok Mark tú fuiste dentro y agarraste la llave hacia la verja una vez que estaba desbloqueada Mark corrió dentro y te abrazó what? el abrazo no era abrazar no era la palabra él solo saltó hacia ti y olía como alcohol what the fuck? tú apestas como alcohol ¿has estado bebiendo? quizá what? dijiste que no bebías que tú no bebías la última noche ¿algo sucedió? nada sucede sí algo sucedió rápidamente bloqueaste la verja en caso de que de hecho hubiera alguna persona malvada aleatoria que quería atacarte teniendo una pesada grande y persona borracha colocada sobre ti te haría vulnerable a los ataques después de todo vamos a meterte dentro y ¡ag! tú eres pesado ¿me estás llamando gordo? tú estás hablando sin sentidos ahora solo para de patalear mierda de algún modo te las arreglaste para arrastrar a Mark hacia el sofá y tú le sentiste orgulloso sobre ello Mark estaba ebrio y no podía siquiera quitar sus propios zapatos así que los quitaste y los pusiste cerca de la estantería de zapatos en su lugar tú recordaste que la gente borracha a veces vomitaría ¿qué pasa si Mark vomitaba y él no podía respirar porque le estaba acostándose sobre su espalda eso no podía ser bueno agitando el pensamiento de Mark atragantándose hasta la muerte o cualquiera realmente planeaste en llevar a Mark a dormir hacia su lado tú preferirías que Mark estuviera vivo e incluso si él iba a atragantarse hasta la muerte preferirías que él no se muriera en tu salón o en alguna parte de tu casa por ese hecho ok así que ¿cómo le doy la vuelta este gato? canalizando toda tu fuerza interna hacia tus brazos pusiste ambas de tus manos sobre los lados de Mark apretando tan fuerte como podías como si fueras a luchar contra un león en la jungla excepto que el león estaba medio consciente y el suelo era lava desafortunadamente probó ser difícil especialmente que tú tenías que tener cuidado de no dejarle caer al suelo tú lo intentaste con toda tu fuerza pero Mark estaba siendo tan insistente en acostarse sobre su espalda que él activamente estaba peleando sobre ti dándole la vuelta con todas estas luchas y gruñidos perdiste tus pasos y caíste en lo alto de él uff o lo hiciste los brazos de Mark estaban circulando en tu cintura manteniéndote en el lugar para alguien que estaba borracho él seguía teniendo mucha fuerza tú intentaste liberarte pero en vano entonces cayó sobre ti que lo estaba haciendo a propósito el mantenerte en lugar no la parte bueno supongo que podrías decir que ambos estabais peados lo siento pare de hacer esto y déjame ir a pestas en serio su discurso era torpe este tipo definitivamente estaba ebrio Mark no paró ahí su brazo izquierdo se deslizó hacia tu cuello y él presionó su rostro cerca de de su perdón escuché algo en el salón va todo bien Lars esto no es lo que parece te lo juro ya veo me disculpo no 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 es lo que crees que es te amo tú no lo estás mejorando pum vas a decir cosas como eso tú tú vas a guiarme en adelante de la nada Mark empezó a sollezar eso te sorprendió bastante todos me están dejando what eso estaba empezando a volverse incómodo para ti Mark de seguro así que intentaste tu mejor posible de salir de su agarre mortal una vez que estabas libre tú fácilmente le tuviste acostado hacia su lado desde que él estaba sin energía entonces te sentaste en el suelo y agarraste su mano vas a dejarme también no por supuesto que no voy a dejarte todos me dejan su sollozo estaba volviéndose desastroso sollozando ocasionalmente con la nariz recorriendo con el moco saliendo de sus fosas nasales con los ojos llenos de lágrimas era solo feo cayó sobre ti cuánto Mark había estado ocultando sus sentimientos todo el tiempo a pesar de él siendo tan abierto con sus sentimientos en la base del día a día quizá era solo todo una fachada si lo era él era bastante bueno ocultando todo te preguntaste qué más había estado ocultándote pero eso no importaba en aquel momento por ahora tú tenías un amigo que parecía estar en dolor emocional y tenías que hacerle sentir mejor no voy a hacerlo lo prometes lo prometo sabes puedes ser manoso a veces pero disfruto tu compañía podría parecer que estoy molesto contigo o quizá molesto hacia ti podríamos pelear a veces pero no va a cambiar el hecho de que tú eres mi amigo no sé de lo que estoy hablando no soy bueno con todo esto de hacer sentir mejor a alguien a veces era también vergonzoso para ti desde que Mark se mofaría de ti sobre ello una vez que él se volviera se quedara sobrio si él recordaba algo de esto claro está pero mi punto es te aprecio tú eres mi primer amigo en Hydewill quizá mi mejor amigo incluso así que cualquier cosa que sea no voy a dejarte vale Mark al menos él no recordará todas estas cosas vergonzosas que se me acaban de ocurrir ahora oh él tú sentiste mariposas en tu estómago a la vez que le miraste en admiración tú le besaste en la frente y sonreíste eso fue cuando te golpeó que probablemente empezarías considerando este rarito más que un amigo debería regresar a la cocina así que ¿cómo fue? ¿qué quieres decir? quiero decir Mark ¿cómo le va? oh pensé él está bien él se quedó dormido rápido le acosté a su lado no parece como que él vaya ya sabes cosas no debería mencionarlo mientras estamos aquí sobre ya sabes apreciado ¿sabes por qué él estaba bebiendo? recuerdo él diciendo que él no bebe sí sobre eso parece como que algo realmente le está molestando así que él tuvo que ahogar las penas quizá yo no bebo eso es comprensible a veces el dolor es tan inaguantable que necesitas algo para hacer que se vaya Lars parece saber de lo que él está hablando me pregunto si le ha sucedido a él antes de cualquier modo no es un gran asunto continuemos con lo que estábamos haciendo podemos preocuparnos por Mark más tarde estoy de acuerdo sigo teniendo curiosidad sobre lo que Mark dijo pero no sé si puedo hacer que hable una vez que él esté sobrio Lars tenía un punto mejor no pensar sobre ello demasiado veo que la comida está casi lista en su punto oh sí huele tan bien ¿tú crees? solo cargándome de la salsa gentilmente pero hasta que esté gruesa y podemos tomar nuestra cena no puedo esperar jiji cuéntame sobre tu día Kill no creo que hayamos hablado mucho sobre ello oh es solo un buen día realmente pude conocer a unos cuantos nuevos amigos eso sí estoy feliz por ti los conociste durante la clase o en alguna parte oh solo en clase somos compañeros de clase bien no he estado hablando con mis amigos últimamente supongo que solo tenemos nuestras propias cosas pasando oh en serio eso es desafortunado Lars no está bien no es como que fuéramos geniales amigos de cualquier modo hubo una pausa permanente antes de que él dijera algo él solo estaba permaneciendo ahí mirando hacia la sartén y posiblemente la salsa tengo él miró alrededor antes de decir lo que le estaba diciendo en el siguiente lugar como si estuviera tratando de ver si había alguien escuchando tu conversación con él Gilbert Parker por supuesto Gilbert entonces Mark y Anders es más de lo que podría pedir vale estoy feliz de tenerte también de cualquier modo la salsa está lista puedes conseguirme un plato para ambos seguro te ayudaste a Lars moviendo la comida de la sartén a los platos bueno todo lo que hiciste fue traer los platos pero se sintió bien ser incluido de alguna manera pollo de grill con salsa de pimienta negra preparado para servir él dijo eso como como que le elevó la la pesa en lo alto del pollo malditas eso se ve bueno ahí tienes por favor come gracias Lars te amo de nada procura no decir eso delante de Mark de dime si sabe bien cuidadosamente tomaste un bocado desde que seguía caliente como siempre no decepcionaba esto podía fácilmente ser un buen objeto de menú no como que tú habrías estado en un buen restaurante fino antes pero daba toda esta impresión de que esto no era el pol de grill que saboreabas en Bublitz es genial me alegro no vi la salsa que quería usar pero me alegro de que siguiera saliendo bien no no está bien está genial disfruta entonces lo haré Lars parece hablador esta noche me pregunto si hay algo sucediendo quizás solo estoy leyendo demasiado quizás es eso cena comida estómago lleno papilas gustativas satisfechas esta noche fue una de tus mejores noches de seguro tú escuchaste un sonido de de vibración recordaste que tenías la campana instalada y eso fue el zumbido por la verja un invitado tan tarde es raro usualmente no tengo invitados para nada dejando solamente esta noche el evento de antes se tuvo con paranoia así que le preguntaste a Lars de acompañarte afuera ¿eh? oh buenas noches caballeros el señor Thornton estaba mirando a Lars y él respondió con un asentimiento ¿se conocían? ah señor Thornton Kiel si recuerdo correctamente creo que mi hijo está en tu casa ahora mismo oh my god si eres su padre definitivamente ah ¿tu hijo? no lo cre... ah ¿Mark es tu hijo? correcto él es mi hijo entonces el crío del que estabas buscando en Bublitz Marco Thornton sí él es mi hijo Marco ¿qué? cálmate joven pensaba que era suficientemente opio es opio pero es que es un poco retrasadito sí no no lo sé pero sí Mark está dentro él se quedó desmayado borracho él estuvo bebiendo sí pero no con nosotros estaba tomando la cena con mi amigo aquí ese Marco ¿puedo pasar y verle por un rato? ah sí por favor lo siento debería haber ofrecido gracias creo que nos acabamos de meter en un asunto familiar tú estás muy tenso ¿qué ocurre? nada la energía del señor Thornton es un poco sobreabrumante para mí tú solo estabas asustado de él y me siento tan mal por no darme cuenta sobre Mark siendo su hijo antes cuando entraste tuviste al señor Thornton permaneciendo cerca de Mark él no estaba siquiera tocándole solo permaneciendo ahí como un árbol mirando a Mark intensamente ¿tú necesitas agua o algo? no hay necesidad no estaré aquí por mucho ah vale señor Dirmer ¿te importaría darnos algo de espacio para que podamos hablar para que pueda hablar con este joven aquí? señor Dirmer ¿ese es el último nombre de Lars? así que se conocen después de todo no extraña teniendo en cuenta que ya hemos visto la vida de Lars por supuesto y justo de esa manera Lars se fue es casi como que el señor Thornton tenía su autoridad sobre él mamá estoy asustado pobre Mark ¿por qué él sigue diciendo nombres con los que no estoy familiarizado? él perdió a su hermano y madre y ahora él ha perdido a uno de sus mejores y ahora él perdió a uno de sus mejores amigos ¿eh? ¿qué sucedió? ¿qué sucedió? mis condolencias gracias espera ¿uno de sus mejores amigos? ¿qué quieres decir? él estaba a punto de ir a casa pero entonces él escuchó las noticias sobre su amigo falleciendo hoy de mi parte oh no eso es horrible él se molestó conmigo y decidió no dirigirse a casa no sé por qué él estaba tan molesto conmigo desafortunadamente tanto como a él no le guste regresar a casa o verme o ambos él nunca permaneció fuera demasiado tarde sin dejármelo saber de alguna manera supongo que el evento reciente le le hizo mucho más daño de lo que debería lo que Marte dijo antes ahora finalmente tenía sentido tú te sentiste mal por no saberlo antes de lo que le estaba doliendo pero tú no tenías manera de saberlo en tu defensa eso explica por qué él estaba bebiendo incluso a pesar de que él dijo que no bebe la última noche pobre chico lo siento no sé qué decir él se levantó y ajustó su ropa viéndose más apenado de lo usual eso está bien si no es problema te importaría dejar que Marco se quedara aquí esta noche no he sido un buen padre últimamente así que lo menos que podría hacer es dejarle hacer lo que él quiera por un tiempo sí puedo hacer eso le daré mi cama también gracias joven de nada señor Thornton puedes llamarme Ray Ray ese nombre me gusta mucho por ciertas razones personales pero guapo ok señor Ray me iré ahora dale mis despedidas al señor Diermer haré eso no se preocupe cuídese de camino a casa tengo unos buenos joven por favor cuida bien de mi hijo lo haré él se excusó y dejó la casa tú les cortaste fuera y te dirigiste adentro una vez que la puerta delantero estaba cerrada suspiraste en voz alta Lars caminó hacia ti desde el pasillo y rascó su cabeza con curiosidad todo bien tú sigues viéndote tenso pensaba que iba a morir estoy tan asustado del señor Thornton él tiene esa clase de aura intimidante alrededor de él ¿le conoces? de algún modo él fue uno de mis jefes ¿ah? ¿en serio? eso es interesante supongo fue mi viejo trabajo antes de que fuera despedido ¿tú fuiste despedido? ¿qué pasó? no quiero hablar sobre ello ya veo lo siento no, está bien me siento tan tonto por no saber que el señor Thornton es el padre de Mark para ser justo tengo el presentimiento de que Mark alguna vez alguna vez te contó sobre su último nombre aún así todos aparentemente se conocen qué mundo pequeño así que ¿qué vamos qué vamos a hacer con él? creo que deberíamos llevarle a mi cama él no parece como que vaya a vomitar o algo vale le llevaré gracias ¿solo ponerle en la cama de esa manera? sí debería estar bien tengo que asegurarme de que él está durmiendo a su lado así que usaré una almohada para detenerle y darse la vuelta ¿está eso bien? sí, de seguro no le digamos lo que sucedió cuando él estaba borracho ¿vale? cualquier cosa excepto que él vino aquí borracho vale si tú lo dices mientras estamos aquí deberíamos conseguir unas cuantas sábanas para ti ah, gracias lo siento porque no puedas compartir la cama conmigo aún así casos de emergencia ¿qué fue eso? los amigos compartiendo la cama se considera extraño o no? que quiero decir sería raro para nosotros compartir esta cama ¿no crees? me habría encantado ¿ah? tú casi te tambaleaste con tus propios pies agarrando las sábanas de tu armario cuando él dijo eso tienes que tener cuidado para que no caerás y te harás un iluso delante de él de cualquier modo aquí están tus sábanas te voy a dar más porque tú eres el único durmiendo en el salón a menos que quieras quedarte en mi cuarto si no te importa por supuesto que no cuantos más mejor desde que Lars decidió dormir en tu cuarto junto con Mark él se acostó en la manta y la sábanas sobre el suelo y se sentó asumiré que no duermes tan temprano si estoy haciendo demasiado temprano para que me quede dormido no creo que el agua en sí será suficiente por alguna oportunidad tienes jengibre en casa tu cabello es rojizo yo kill concéntrate la raíz kill no la clase de de jengibre lo mismo honestamente creo que lo tengo la colocaré en el agua con té de jengibre para Mark entonces oh seguro bueno para estas situaciones lo quieres también ¿por qué no? vale estaré de regreso desde que no quieres que Mark esté incómodo tú saliste de la cama y te sentaste en la manta de Lars contigo estando sentado ahí acostaste tu cabeza en la cama con los brazos cruzados debajo de de la venta de tu barbilla la vez que observaste a Mark dormir pacíficamente oh él se está despertando lo siento yo lo siento parece como que está teniendo una pesadilla ahora mismo te sentaste recto no más descansado tu barbilla sobre tus brazos una mano se extendió hacia la cabeza de Mark tú intentaste relajarle recorriendo tus dedos a través de su cabello está bien Mark la palabra clave intento de palabra si funcionaba o no no lo sabrías pero parecía que calmó a Mark un poco me pregunto si está relacionado a perder a su amigo no sabría cómo lidiar con perder a Lars o a Mark ¿por qué dije Lars? honestamente esperanzadamente no llegue a eso estaría devastado lo estarías confía aún gentilmente acariciando el cabello de Mark con tus dedos tú también te preguntaste si Lars había terminado de hacer el té una vez que Mark no estaba murmurando palabras aleatorias apartaste tu mano de su cabeza y regresaste a la anterior posición de nuevo estoy tan aburrido quizá debería llamar a mis padres mientras estoy en ello ay damn solo ¿por qué Mark tiene que estar sufriendo tanto en este día? resulta que perdió a un amigo que le murió a alguien pobre Mark en serio pobrecillo no 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 Gracias por ver el video.